Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 21 de agosto de 2023. Una delegación de Kenia, el país que aceptó liderar una fuerza de paz internacional para ayudar a Haití a combatir la violencia, llegó este domingo a la empobrecida nación caribeña para evaluar la situación que sigue deteriorando por la delincuencia de las pandillas. Arrestan a conductor de yipeta que transportaba a 16 haitianos indocumentados. Miembros del ejército de la República Dominicana detuvieron al conductor de una yipeta que trasladaba a 16 haitianos con estatus migratorio irregular en el municipio de Mao, provincia Valverde. Matan a dos jóvenes durante balacera en Ciudad de Baní. Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y otro resultó herido de bala en un incidente ocurrido en la avenida Fabio Herrera en Baní. Los muertos son la joven Franeris Araujo Arias, de 24 años, y Roosevelt Adonis Baez Peña, de 21 años, residentes en los sectores BHD y Los Cajuelitos. Tormenta tropical Franklin provocará copiosas lluvias sobre el país. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, y el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, advirtieron que la tormenta tropical Franklin iniciará sobre el país con amplios campos nubosos y torrenciales aguaceros. 5.000 extranjeros obtienen la nacionalidad dominicana. Un total de 5.020 extranjeros procedentes de 103 países han obtenido la nacionalidad dominicana en los últimos 12 años, correspondiendo la mayor cantidad a los cubanos, con 1.048 según estadísticas de viceministro de gestión migratoria y naturalización. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.